Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron ¿Por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrán abundancia. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice Por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos. Para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda, Y no se conviertan y yo no los sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Seguimos escuchando este trozo del Evangelio que continúa a la parábola del Sembrador y que terminará mañana. Estos tres cuerpos de la parábola venimos escuchando durante estos días. Así como ayer veíamos que el Sembrador siembra la semilla, la semilla cae en la tierra que se nos mostraba de cuatro formas distintas. La tierra que está bien preparada, la tierra con espinos, la tierra al borde del camino, la tierra entre pedregullo. La semilla cae y nace, tiene el poder de generar vida, de quedar, de permanecer y de crecer donde cayó. El tema es cómo la tierra recibe a la semilla. Y hoy, ante esta parábola de los discípulos, Jesús responde. Responde con esta realidad rescatando y haciendo presente la profecía de Isaías. Habla de un pueblo que tiene tapados los oídos, que ha cerrado sus ojos y que ha endurecido su corazón. Ha hecho todo eso para no ver, ni oír, ni comprender. Para no convertirse y que Dios no lo pueda sanar. Es una triste realidad la que Jesús le dice a sus discípulos. Porque muestra que esta tierra que ha recibido la semilla y al Sembrador de la semilla, no quiere reconocerlo. Cerrar los ojos, tapar los oídos, endurecer el corazón, no tiene que decidir hacerlo. Y hacerlo, es un acto de la voluntad. Lo elegimos libremente. O podemos elegir ser buena tierra, preparar nuestro corazón como preparamos la tierra. Y que la palabra que Dios nos entrega a cada uno, crezca y haga que demos frutos, los que Él espera. Este día, el Evangelio nos muestra esta decisión de este pueblo. No han querido recibir la palabra de Dios. Y han hecho el camino inverso. Como la palabra de Dios nos invita a acercarnos a Dios y a crecer en relación con Él. Estos hicieron lo contrario. Se cerraron y no le dejaron lugar a la semilla de la palabra de Dios para crecer en ellos. Por lo tanto, al no haber un fruto de conversión y al no poder Dios obrar en ellos, no hay sanación y no hay nada nuevo. Una semilla se transforma en vida, en una vida distinta, plena. Y al no poder, al no querer recibir el mensaje de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, no habrá una vida nueva. Seguirá siempre igual. Por eso, dice Jesús, se les quitará aún lo que tienen. No hay lugar en ellos para la novedad del reino de Dios ni para aceptar su invitación. En cambio, dichosos los ojos de ustedes porque ven, los oídos de ustedes porque oyen y los compara con los santos y los justos anteriores en la etapa anterior del pueblo de Israel, que desearon ver, desearon oír y no lo vieron porque no era el tiempo. Ahora que es el tiempo, los discípulos que estuvieron junto a Jesús, que están junto a Él y que reciben su palabra, ven y oyen el cumplimiento de las promesas. Los que están con Él pero no quieren y se cierran, no lo ven ni lo verán por su propia elección. A nosotros hoy nos dice lo mismo. Los discípulos de hoy somos nosotros. Los que estamos con Él somos nosotros. Las actitudes son las mismas. ¿Cuál actitud elegimos nosotros? A abrir nuestros ojos, a abrir nuestros oídos, nuestro corazón y decirle al Señor que nos sane y nos dé la plenitud de la vida que Él tiene para nosotros y nos invitó a seguir o quedarnos o mirar hacia atrás, volver a las etapas anteriores donde no podemos verlo. Que el Señor nos ayude entonces a preparar la tierra de nuestro corazón, de nuestra alma, para hacer lugar a su semilla de la palabra que es capaz de transformar nuestra vida y hacernos dar ese fruto de plenitud que Él y la Iglesia esperan de nosotros.